A poco con letra Vamos a ver qué tal No sé quién es Kenneth Farid Pero será algún escritor Ya que empezó a decir textos Vamos a ver qué sigue Y confirmen que todo se está viendo bien en el directo Quién soy, da igual lo que actrices dicen Como una bestia muestro en frases cada cicatriz Mira mi rostro, traigo a gusto pintado en mi piel No me retoco en pospo costo, pero sigo en pie Volví del cosmos a sentarme conmigo a solas No hay mañana ni ayer Tan solo existe ahora Oh, entró muy perfecto ese estribillo Me encantó como entró Y muy buena la barra de Nach No hay mañana, cada segundo se va Todo en el pasado estarás Si presentes, es que de terceros no depende Cuida de ti y de tu gente Si es que estás bien amado Que todo tiene un final Todo yo es el bien sobre mí Yo que soñé con ser lo que habrá pasó de moda Yo nunca pude ver como el corazón mejora Siempre quise crecer que se pasas en las horas Pensando en el ayer No disfrutarás ahora En mi propio mundo suena a mi propia What? Ya he escuchado Fiat Boy muchas veces Nunca supe si lo he pronunciado bien Pero la verdad que me parece que tiene una voz muy, muy buena Que puede encajar con muchos estilos Y eso es lo bueno de que tengo una voz rajada Pero a la vez con mucho flow ¡Suscríbete! Yo me persigo del que digo hoy No sigas preguntándote a qué hora Da igual el tiempo amigo Solo existe ahora mi presente Si es que puedes tenerlo diferente Hoy tanto no existe lo que sientes Si es verdad Cada segundo se va Enbrando en el pasado estáis Ni presente Es que de terceros no depende Cuida de ti y de tu gente Si es que estás Es bien amado, que todo tiene un final, si todo es el bien sobre el mal Es mi momento, estoy ardiendo a 3000 grados Celsius, quieren colabo, pero ayer lanzaban clavos necios Inundando el mercado, tanto aliado que se esfuma, tanto esclavo que ha dejado que el pasado le consuma Yo haré fortuna, mis letras son mis respuestas, bro, están turistas, les tengo haciendo horas extras, bro Mi apuesta es clara, el trabajo me trajo a esta cresta, mientras el mundo va de fiesta y no presta atención Ya sé que cuesta ver que llueve y esquivar las gotas, es complicado como volar con las alas rotas Hoy brotan nuevas líneas, son como un santo grial, si los astros se alinean, tu odio y tu envidia es trivial Soy puntual a cada cita, con cimas y cumbres, el miedo es un veneno que se convierte en costumbre Que no tumben tu fe, creen lo que nace en tu tórax, no hay mañana ni ayer, tan solo existe ahora Que no existe, quien puede ser lo diferente, hoy tanto no existe lo que sientes, siempre va Nunca he logrado decepcionarme nada, chica, la cosa que escucho de él, tremendo Cada segundo se va, cada uno en el pasado está, ni presente, es que de terceros no depende Cuida de ti, de tu gente, si es que estáis, mi mamá, que todo tiene un final Si todo es tu echa el bien sobre el mal Un temazo se marcaron FIABGOY ayudó abundante en este tema Y Nach, estás loco, tremendas barras se lanzó Pero como que FIABGOY le dio ese toque del flow Y de verdad, me re gustó este tema Y me parece muy, pero muy bueno gente, me encantó La verdad, muy bueno La verdad, muy bueno La verdad, muy bueno